¿Qué es la depresión de volumen y la candidiasis genital? Las candidiasis genital ocurren frecuentemente en aquellas pacientes que han tenido antecedentes de infección genital, generalmente suelen ser mujeres con antecedentes de candidiasis, no afecta a más del 4-5% y el tratamiento es sencillo, consiste en una dosis única de fluconazol, de forma que prácticamente nunca se requiere suspender el ISGLT2, no más de un 1 o 2% de los pacientes en los ensayos clínicos han requerido suspender el ISGLT2 por una infección genital. En varones la valenitis es prácticamente mucho menos frecuente, pero también puede ocurrir en pacientes que hayan tenido antecedentes. En algunas ocasiones los pacientes pueden presentar infecciones recidivantes y por ello las pautas de tratamiento que se recomiendan es un comprimido de fluconazol en dosis única de 100 o 150 miligramos semanal durante 6 meses. El otro problema es la depresión de volumen y la depresión de volumen ocurre solamente en aquellos pacientes que ya estaban con una depresión previa, ya sea por tratamiento diurético a muy altas dosis, por depresión por vómitos, depresión por diarrea o por hipotensión. Por lo tanto, es importante reconocer que aquellos pacientes que tengan presión arterial baja o que estén depresionados deberán normalizar su estado volémico y evitar la depresión para poder iniciar cómodamente y sin complicaciones de hipotensión los inhibidores de cotransportador ISGLT2.